Pobladores de la comunidad de Monterrey, en conjunto con el alcalde municipal de Ginoteca, León y De Centeno Rivera, celebraron la inauguración del proyecto de 200 metros de adoquinado, segunda fase, el cual viene a embellecer el poblado y a brindar mejores condiciones de vida a las familias. ¡Gracias! Un sueño que hace 20 años lo aspirábamos y el día de hoy se está convierto en realidad. Gracias a nuestro buen gobierno municipal y a nuestro buen gobierno, al comandante Adiel, la compañera Rosario. Muchas gracias, compañero. Un agradecimiento a nuestro gobierno por esta obra tan buena, tan especial, que viene a crear una mejor condición tanto para nosotros como jefes de hogar, jefes de familias, y también para los jóvenes, para los niños, que ellos se sienten muy motivados, muy alegres al ver esta obra, que, para decir verdad, no la habíamos tenido durante mucho tiempo en esta comunidad, y es de mucha alegría, de mucho entusiasmo, y esperamos que el Señor del Cielo siga bendiciendo a nuestro gobierno, siga bendiciendo a nuestras autoridades para que sigamos en este desarrollo hacia las comunidades que todavía no gozan de este servicio. Y yo quiero agradecer muchísimo y gracias por que se nos ha dado esta parte. Venimos con mucha alegría, con mucha satisfacción, con mucho entusiasmo, aquí a entregarles esta segunda etapa, como le llaman ustedes, de adoquinado. Porque si hay una segunda etapa, es que no había, no hay una sola definida, ¿verdad? Hay una segunda. Y si le ponemos segunda, es porque tiene que haber tercera. Algún día no muy lejano. Lo que yo no sé es qué día, cuándo, pero yo pienso que sí. Tiene que haber otro empujón, y tiene que haber empujones, independientemente de cuándo, pero tiene que haber más empujones. Y gracias a las buenas intenciones de nuestro gobierno, nuestro buen gobierno, que encabeza el comandante Daniel, es porque es gracias a él, es gracias a la compañera Rosario, que nos insta a nosotros, los que gobernamos, los municipios, los alcaldes de los municipios, y por eso era la lucha del Frente Sandinista, de que las alcaldías fueran gobernadas por militantes del Frente Sandinista, militantes de verdad, que estuviéramos al servicio del pueblo, de las familias, para que como alcaldes, como autoridades de los municipios, trabajáramos en la misma lógica de nuestro gobierno central, de nuestro presidente, y los gobiernos municipales, tenemos que velar por nuestro territorio, por nuestro municipio, por nuestras comunidades, por nuestras familias, y en los municipios tenemos poblados como Monterrey, que son como la sede, o son como la capital de un territorio. Aquí somos, en Monterrey, como la capital de Arenales, de La Chiripa, de Santo Domingo, de La Virgen, de San Francisco de los Cedros, aquí somos como la capital de Monterrey, y en un poblado, en una concentración urbana, rural, urbana, para alguien puede decir, contradictorio, pero va agarrando formas de urbano, va agarrando una conformación urbanística, la población, el pueblito, y la idea del comandante Daniel, es que todas las familias de Nicaragua, prosperen, progresen, se desarrollen, vivan mejor, vivamos más bonitos, desde Ginoteca, les informo, Elvin González.